de la calle Hacienda Torremolinos. Elementos preventivos de León aseguraron dos vehículos cargados con seis mil seiscientos cincuenta litros de diésel. Estos fueron abandonados en la calle Hacienda Torremolinos, esquina con Pontevedra, en el fraccionamiento Torremolinos. El aseguramiento fue resultado de reportes hechos por los vecinos del lugar al sistema de emergencia 066. Indicaban que había una fuga de combustible de uno de los vehículos, por lo que el servicio se canalizó a la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Protección Civil, que arribaron minutos después. Los elementos castrenses y preventivos aseguraron dos camionetas, una en color café con dos contenedores de plástico con mil litros cada uno, la segunda era una camioneta blanca con cuatro contenedores con cuatro mil seiscientos cincuenta litros y siete más de veinte litros que estaban vacíos. Personal de Protección Civil descartó algún riesgo para la población del lugar y por lo tanto las camionetas fueron remolcadas y quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR. Con imágenes de Juan Galán, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.